Un saludo a todos los niños de Venezuela. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia, decirle no a la violencia, pero cómo nosotros podemos evitar la violencia aquí en el salón o aquí en nuestro colegio. ¿De qué colegio somos nosotros? Jesús de Nazaret. A ver, Camila Victoria, nosotros cómo podemos evitar la violencia, o sea, ¿qué medidas debemos tomar nosotros? ¿Cómo? Respetándonos. A ver, ¿qué otro? A ver. Vamos a ver, Mayra, a ver. No decirle sobrenombre a los demás. No decirle sobrenombre a los demás, o sea. No creo. A ver. Diego. No golpearse. No golpearse. ¿Luisana? No mentir. Importante, no mentir, que eso hace rato lo estaba diciendo Mayra, ¿cierto? Y algo importante nos dijo, mi querida amiga, ¿por qué es malo mentir? Porque esa mentira te lleva a otra. Muy bien, esa mentira nos lleva... A otra. Dios nos perdona solamente con la verdad. Un aplauso aquí para Mayra. Dios nos perdona solo con la verdad. A ver, Aranza. No decir grosería. No decir grosería. Lo que estábamos hablando acerca de los maestros. A ver. Este, no insultar. No insultar, ¿verdad? Este, Marina no tiene nada que decir. Yo tengo que decir. A ver, Roxana. No levantarle las manos a los maestros. No levantarle las manos a los maestros. O sea, ¿qué es esto? Nacerle a los maestros. Así, o señalarnos con el dedo, ¿verdad que no? A ver, ¿qué otra actitud hemos tenido nosotros para evitar la violencia aquí en el colegio? No respondiéndole mal a las personas adultas. Y tampoco a los compañeritos, ¿verdad? A ver, Marían. Yo no te oigo, Marían. No quitándole sus útiles a los demás, ¿cierto? A ver, Víctor. No culpar a los demás sin tener base, ¿verdad? Estefanía. No hacer cosas que no nos gusta que nos hagan a nosotros. A ver, ¿qué no nos gusta que nos hagan a nosotros porque nos gusta hacer a los demás? Que no nos gusta ponerle sobrenombres a la gente. Eso no debe ser, ¿verdad? Pero eso no es un sobrenombre, eso es un diminutivo de cariño. Sí, yo soy un sobrenombre. Amaloa, ¿qué tiene que decir acerca de cómo podemos evitar la violencia? Daniela. Que evita la violencia. ¿Y Valeria? No tienen nada que decir. No. A ver, ¿qué tiene que decir acerca de la no violencia? No gritarle a las otras personas. ¿Cómo? No gritarle a las otras personas. No gritar a las otras personas. Aquí tenemos, Estele Marina ahora sí va a hablar. A ver, Estele Marina. Respetar las cosas de los demás. Respetar las cosas, o sea, los objetos de los demás, ¿verdad? A ver. No diciendo mentiras porque algún día se van a descubrir. No diciendo mentiras porque algún día se van a descubrir. Claro. Le dio pena. ¿Y Estefany se quedó callada? A ver, Estefany. Las mentiras siempre son. A ver, ¿Ruizana otra vez? A ver, ¿Ruizana? Miren, es importante. No envidian a los demás. Juego de mano. Juego de mano. Juego de villano. Muy bien. Bien. Ok. ¿Y para finalizar? ¿Para finalizar? Yo. A ver, Carmen. Para finalizar. ¿Vamos a escuchar a Carmen? No sé, grosero. No sé, grosero. Aranzas. Yo. Yo creo que es mejor decir la verdad para que... Es mejor decir la verdad y que nos regalen. En vez de decir mentiras y no nos regalen. Exactamente. ¿Ven? No sé, grosero. Vean a Champions League, la Euro y la Liga de UA. Bueno, despedida. A ver, nos despedimos. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!